¿Les ha pasado que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado y en ese preciso instante cambia tu vida por completo? Les rompen el corazón tanto que desearían con todas sus fuerzas no haberse cruzado con esa persona. A mí me pasó y esta es la historia. Lo creí en el amor a primera vista y de pronto pasó. Te vi ahí, sentada mirando a la nada y lo comprendí. Si tan solo hubiera sabido, si alguien me hubiera detenido todo estaría normal, todo seguiría igual. Si esa noche no hubiera salido, si pudiera haber sabido que ese día todo iba a cambiar, que empezaría mi final. Así hoy estaría completa, no estaría deshecha. No me faltarías tú. Todo fue tan fugaz, tus besos. ¿Cómo borrar tus besos y esa forma tan loca de ser el amor? Y es que ¿cómo podría evitar quererte, mirarte y no perderme? Y es que debo de confesarte. Si tan solo hubiera sabido, si alguien me hubiera detenido todo estaría animal, todo seguiría igual. Si esa noche no hubiera salido, si pudiera haber sabido que ese día todo iba a cambiar, que empezaría mi final. Así hoy estaría completa, no estaría deshecha. No me faltarías tú. No, 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 no. Si no solo hubiera sabido, si alguien me hubiera detenido todo estaría animal, todo seguiría igual. Si ese coche no hubiera salido, si pudiera haber sabido Que ese día todo iba a cambiar, que pasaría mi final Así hoy estaría completa, no estaría deshecha No me faltarías tú Me encantaría haber sido una cobarde Y esa noche no acercarme, no mirarte No me faltarías tú 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 Gracias por ver el video.